hola hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy coni pardo su amiga can houston nos encontramos el día de hoy aquí en el área de katie y vamos a entrar aquí a este restaurante que se llama rostipollo y vamos a estar probando un pollo a la brasa bueno rostizado asado como ustedes lo conozcan en colombia son esos pollos que vemos en los asaderos que están girando en unos palitos y la verdad huele delicioso así que bueno acompáñenos porque vamos a ver cómo se ven los pollos y por supuesto vamos a probarlos a ver qué tal saben antes de entrar quiero mostrarles que acá no solamente venden pollo aunque esa es la especialidad debo decir pero bueno también podemos ver que ustedes por supuesto van a encontrar la famosa bandeja paisa van a poder comerse en unas ricas fajitas una tilapia frita una chuleta de cerdo empanizada arroz con pollo y bueno muchos otros platillos que son colombianos para que ustedes puedan venir y probar diferentes cosas pero ya saben tienen que probar el pollito porque huele delicioso lo están en estos momentos asando así que vamos a ir a mostrarles cómo se ve no sé si ya les mostraste aquí el cómo se ve el pollo con sus diferentes sides así que yo tengo ganas de comerme un pollito con una papa salada o con una yuca frita o bueno vamos a ver qué más encontramos bueno no les había mencionado pero rostipollo no solamente está aquí en kerry pero también tiene otra localidad en el área de houston se los bajaré en la descripción para que ustedes puedan saber y puedan ir a la que les quede más cerca bueno aquí apenas ustedes entran van a encontrar acá el menú en las pantallas por si de pronto ustedes no lo conocen y no les había contado que también tienen hamburguesas al estilo colombiano para que también vengan en las pruebas y postres eso no los había visto afuera pero miren también tienen deliciosos postres para que los prueben yo les recomiendo mucho el plan de coco está para chuparse los dedos y bueno nos invitaron ahorita a seguir a que nosotros veamos cómo se hacen los pollos ya ahorita está así listos todavía no están completamente terminados pero bueno vamos a mostrarles un poquito del proceso bueno y ya estamos aquí como dicen tras bambalinas en la cocina del restaurante y vamos ahorita a ver cómo están o bueno cómo se están viendo los pollos que van a salir en este momento aquí hacen pollo asado diariamente fresquecito como les dije yo al estilo colombiano pero yo sé que en muchos países de centroamérica de latinoamérica hacen este mismo estilo de pollo así que ya pueden imaginárselo es asado al carbón y este como les digo huele delicioso ahorita vamos a probarlo a ver qué tal si se los recomiendo hoy vamos a sacar los pollos visibles vamos a mostrarles a ustedes cómo se ven ya están casi terminados ya pueden ver cómo están ya doraditos y nos estaban contando que el pollo dura aproximadamente dos horas en asarse así que bueno ya saben esto no es un pollo que ustedes van a encontrar en una tienda regular donde simplemente lo hacen en un horno y está en 30 minutos 20 minutos si no esto tiene su tiempo porque esto hace que el pollo esté más jugoso y por supuesto que agarre ese sabor tan característico del carbón así que bueno tienen que probarlo y ahorita por supuesto lo va a probar para contarles qué tal está estamos aquí con adolfo lo que vamos a conocer él es aquí chef de rostipollo y bueno nos va a mostrar un poquito qué está haciendo pero también nos va a contar o bueno no sé si nos puedas contar hace cuánto llevas trabajando aquí o bueno como tal cuánto tiempo llevas trabajando en la cocina en general un año y medio lo que estás haciendo ahí en estos momentos estoy cocinando fajitas de pollo y bueno qué es lo que más te gusta de trabajar en la cocina y bueno si hay alguien que quisiera trabajar bueno aquí igual en la cocina no solamente aquí sino en cualquier restaurante qué consejo le podrías dar a hacer la comida con mucha paciencia encontrar este sabor sencillito un toque especial verdad cada persona tiene un toque especial cada cocina aunque tenemos un presentar y todo pero cada persona tiene un toque especial no es color rosa cuéntanos qué es lo más difícil de trabajar en la cocina para mí tal vez el calor aquí hace mucho calor en tiempos de verano verdad aquí como hay muchas muchas cosas de calor como la barriga los hornos está la la plancha verdad los hornos de pollo es así de mucho calor porque uno pone el aire acondicionado siempre tiene mucho calor y la otra que yo veo es cuando uno necesita entrar al lugar de ti no encuentra un poco de dificultad y por si el cambio el cuerpo no está y bueno que lo que nos recomiendas que comamos o que probemos a canros y pollo nos han dicho que todo está delicioso pero hay algo que tú dices tienes que probar esto definitivamente a la fajita está la fajita mixta que es de carne o pollo solamente solo carne solamente está buenísimo para acompañar con arroz de gallas guacamole de la tortilla de maíz o se le puede cambiar por arepa bueno y cuando entraste a trabajar aquí sabías cocinar muchas cosas o muchas de las has venido aprendiendo a lo largo que has venido trabajando acá como yo soy de otro país verdad yo sabía cocinar lo que era especial de su país ya cuando me ven acá pues son cosas diferentes ustedes aquí venimos a aprender cada día cosas nuevas comidas diferentes que bueno pero muchas gracias por habernos respondido esas preguntas no queremos molestarte más porque sabemos que estás ocupado algo más que quieras agregar bueno gracias gracias i no es momento a sacar ya los pollos aquí del asadero o no sé como se llama y mario está ahí grabando algunas tomas para poner en el vídeo para que ustedes lo puedan ver más de cerca pero menos ya se ve delicioso a la segunda línea de gol ahora nos van a contar que están haciendo acá ahorita lo vamos a dividir en ocho pedazos y cuenta de pechuga ala muslo y contramuslo ¿cuál es la parte del pollo? ¿qué más ordenan? es el el pernil y la pierna o sea, muslo y contramusso es lo que más le gusta a la gente ¿para qué amarran el pollo cuando lo van a asar? prácticamente para que no se caigan las piernas porque se ponen muy parecitas y lo otro es el pollo lo cocinamos con carbón entonces lo que evitamos es para que no se manche esto es una ciencia el asar los pollos de esta manera y bueno, estoy viendo acá un aparato que no sé que nos puedes contar esa parte que tienen ahí, ¿para qué sirve? oh, esta es para papas fritas ahí lo cocinamos aquí lo cortamos porque vendemos papas naturales no vendemos papas ya conservadas o con conservantes preservantes no utilizamos papas congeladas utilizamos puros naturales eso es un muy buen dato y otra razón para venir a probar acá todas las delicias que vemos que tienen ah, ¿qué tal se ve esto? se ve delicioso y bueno, como les dije ahorita anteriormente si ustedes lo pudieran oler pues todavía más delicioso pero bueno, nos pedimos básicamente medio pollo porque estoy con Mario así que este creo que es suficiente para los dos y tratamos de probar diferentes sites porque tienen aproximadamente de 10 a 11 si no me equivoco pero teníamos antojos de unos platanitos dulces y también de una papa salada que para los que no sepan qué es es una papa hervida en agua que le ponen sal y es deliciosa con el pollo y no podía faltar la arepa colombiana de este lado tenemos la yuca que también es muy rica si ustedes no han probado la yuca de esta manera tienen que probarla y esa salsa ya la probamos ahorita y está deliciosa no puedo escribirles muy bien el sabor creo que puede tener un poquito de ajo no sé muy bien pero está también muy muy rica y tenemos frijoles o frijoles como ustedes lo conozcan y arrocito así que bueno vamos ahora a probarlo para poderles dar el veredicto y bueno saber si se los vamos a recomendar o no pero bueno yo voy a empezar aquí por la pierna porque es mi parte favorita no sé si ustedes pueden ver pero está bastante jugoso por dentro y es que definitivamente el pollo al carbón es de mis favoritos bueno y nosotros terminamos de comernos el pollo y los sides y queremos recomendarles 100% este lugar porque estaba muy rico todo el pollo los sides así que los invitamos a que vengan y prueben les vamos a dejar en la descripción toda la información de las localidades y también de su sitio web por si ustedes quieren entrar a ver qué más tienen que bueno eso era todo por el video del día de hoy esperamos les haya gustado y se hayan antojado y no se les olvide suscribirse activar la campanita de notificaciones para que YouTube le recuerde cada vez que yo estoy subiendo nuevo contenido y también les dejamos por aquí en la pantalla las redes sociales para que ustedes vayan y nos sigan nos vemos en un próximo video se cuidan mucho adiós